La UDI lo que está haciendo es tratando de asustar al país respecto a la reforma tributaria porque afecta a los intereses de los más poderosos. Nosotros queremos decirle a la UDI que si quiere preocuparse en serio de lo que está ocurriendo con el IPC, que apoye una iniciativa que hemos suscrito 15 diputados de la democracia cristiana, que lo que le plantea el Ministerio de Hacienda es generar un impuesto específico a los grandes grupos económicos, a la concentración económica y que todas aquellas empresas que tienen más de un 10% de un mercado paguen un impuesto adicional. Que nos apoye para generar una sobretasa respecto de las ganancias extraordinarias de la gran minería privada del cobre. Que nos apoye en relación a que las hidroeléctricas que usan agua, que son de todos los chilenos, al igual que las mineras, paguen un royalty por un bien nacional de uso público como es el agua. Y con esos recursos nos alcanza de manera más que suficiente para bajar el IVA de la canasta básica de alimentos y nos alcanza también para bajar el IVA de los libros. Así podemos ayudar a los que ganan menos, pero que realmente paguen lo que corresponde los que tienen más. Gracias. Gracias.